Creo que esto es histórico. Nicky, Richie in the House, Mikey Backstage, documentando. Yo quisiera decir a la gente, todo lo que hablaron fuera de cámara, que eso me lo voy a llevar en el disco duro, desde el verdadero disco duro de Backstage. Pero ahora quiero preguntarle a Nicky, ¿qué opinas de volver a encontrarte con una figura como lo de Richie que antes tenía in the House Magazine? Mira, yo te puedo decir a ti que Richie fue de las personas que me hizo enamorarme de la cultura y de saber que había una cultura de música urbana aquí. ¿Sí me entiendes? Porque Richie viene de un corillo donde... Papi, la mata de la música viene de Carolina. Hay cantantes de todos lados, ¿sí me entiendes? Hay cantantes en Bayamón, aquí, había en todos lados. Pero Carolina era como decirlo... Como la capital del perreo. Gigante, papi, o sea, los duros, los duros. Y ellos tenían una cultura, tenían un estilo, una manera de vestir. Y ellos me hicieron... Él y su corillo me hizo enamorarme de la cultura y me sirvió mucho para lo que... ¿A qué edad fue eso, Nicky? Papi, yo estoy hablando de los 14, 15 años. Yo tengo ya 38, cumplo en este mes 39 años. Y este tipo, mira, todavía, la edad que tiene, todavía parece un nene. Parece un nene, sí. O sea que Richie, por el magazine que tenía, la revista, por los eventos que hacía, mucho antes. Mucho antes de la revista. Mucho antes, es mucho antes... Mucho antes de la revista. Mucho antes de la revista, nosotros ya estamos bailando y haciendo 20.000 cosas. Teníamos grupos increíbles en Carolina, antes de todo este mundo. O sea, Richie fue de las primeras personas que yo vi con una... Richie fue de las primeras personas que yo vi y yo dije, ok, este tipo parece un tipo de Estados Unidos. Ok, ok. Tenía ese swagger. Sí, me entiendes. Tenía, trajo ese swagger para acá. Sí, me entiendes. Él y cualquier persona que estaba al lado de él tenía, adoptaba eso. Y desde ahí siguió el corillo de Manchón Cruz y todo eso. Entonces, que es otro corillo que hicieron cosas por este género que nunca se había visto. Sí, me entiendes. Estamos hablando de una persona talentosa, estamos hablando de un combo de talentos juntos que iban a todos lados. Sí, me entiendes. Leales a ellos. Y yo era la mascota. Leales a ellos. Pero la mascota es de Manchón Cruz. Leales a ellos, pero leales a una cosa. A este movimiento. A esta cultura. Entiendes. Éramos leales y éramos ese corillo. No importaba a quién estuviera pegado o no. Era como que tú ibas a cantar, íbamos todos a apoyar, íbamos todos a bailar, íbamos todos a gozar. Ahí no había... Nunca hubo una malicia mala. Siempre todo fue positivo al cantar. Y todos ellos siempre... Si Nicky cantaba, todo el mundo se la daba a Nicky. Y papi, ese chamaco va a estar parante. Ese chamaco puede andar con nosotros porque le gusta lo que nosotros hacíamos. ¿Tú sabías que Nicky iba a ser Nicky? Bueno, yo sabía de Nicky y sabía de todo porque a mí... Yo amo esto. ¿Entiendes? Yo amo la música. Y cuando Nicky cantaba, cuando Nicky estaba alrededor mío, para mí era una estrella. ¿Entiendes? Para mí no era Nicky. Ya, sí, teníamos esa amistad, ese corazón. Pero yo en lo personal, que esta es la primera vez que lo digo, yo siempre lo miraba a él y a todos. Yo con orgullo de que, para mí eran artistas como lo son ahora, tal vez como una fanaticada. Yo era fanático de ellos. Soy fanático de ellos. Haciendo lo que ellos hacían, yo me vivía lo que ellos hacían. Hasta tal vez lo... Sí, o sea, él tocó muchas... Él fue de los arquitectos de esto. De los arquitectos de este género, de los que tocó puertas para que este género existiera, donde mucha gente nos dio la espalda, nos se rieron de nosotros. Las agencias de publicidad no creían en nosotros. No creían en nosotros, era muy chiste. Todas las entrevistas empezaban con algo negativo. Si nos daban una entrevista... Bueno, dicen que ustedes lo que hacen es esto y esto y esto, pero pa, 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 o sea, todo era negativo. Ahora es que la cosa está bonita y ahora es que nos respetan. Y ahora ver esto tan lindo y ver a otros panas como el que tenemos ahí al frente, que no está acá en las cámaras. El fiel, bueno, el fiel, que también viene de ahí. Tú sabes, verlo, lo que está luchando, nos encontramos por Texas, que para mí fue como que... Cabrón, piñeta, estaba tan lejos y encontrármelo era como que tan grande a la vez, entiendes, como que... Otra cosa, de verdad. No, de verdad que los que no saben, de los arquitectos de este género, de los que tocaron puertas para que hoy en día existiera un Daddy Yankee, un Nicky Jam, un Rao, un Ozuna, un Bad Bunny, etcétera, etcétera, porque son muchos. Nicky, yo creo que mucha gente como que dice, esa gente no está... O sea, sacándote a ti como que... Cuando hablan de la vieja escuela, abírate a esa gente, esa gente no está en nada, no es negocio hacer ningún tema con ellos, no es negocio hacer ningún junte con ellos, pero hablándote, claro, yo respeto a esta gente, igual que respeto a un Nicky Jam, un Daddy Yankee, No, pero es que hoy no te veas lejos, no te veas lejos, no te veas lejos. Yo te veo a ti y tú me acuerdas a lo que hacíamos en ese tiempo. Exacto. O sea, tú eres la nueva generación de lo que es un Richie, de lo que hacíamos todos, eso eres tú. Amén. Porque tú trabajas por esta cultura, ¿sí me entiendes? Tú metes caña por esta cultura, tú crees en esta cultura, tú sabes hablar de esta cultura. Yo te he visto cuando tú hablas en las redes sociales, tú vas a hablar con base y fundamento, o sea, tú no hablas por hablar, tú conoces de lo que tú haces, entonces mi respeto, mi respeto a lo que tú haces, mi respeto a Richie, Richie sabe que siempre he sido el mismo con él. Ese pana sabe que yo tengo 36 millones de seguidores y ese pana me escribe y ahí le tiro. Y eso es verdad. ¿Sí me entiendes? Incluso creo que yo te saludé a ti después de muchos años. Después de muchos años, ¿no? Hiciste algo que de verdad hoy día, que tú sabes que es lo más apreciado para uno, los hijos, y yo te tiré a Nicky, mi nena es loca contigo, necesito un video, y Nicky rápido, pum, cuando esa nena, papi, cogió ese video, le dio la vida, ¿entiendes? Porque ella no conoce esta parte de su papá. Y cuando ve artistas comunes diciendo eso, ella vive con una... Papi, ¿tú lo conoces de casualidad? Con una... Papi, eso se llama, eso se llama, oye, eso se llama admiración mutua. Te voy a decir por qué. Yo admiro a él. Y yo sé lo que él hizo por la cultura, yo sé lo que él ha trabajado por la cultura. Entonces cuando una persona tiene tu respeto y tú lo admiras, pueden pasar 75 años, 48, 75 mil billones de años, y como quiera, tú vas a hablarle a esa persona con respeto y admiración, porque tú sabes lo que esa persona hizo, y yo vengo de la era donde bajamos la cabeza con respeto. ¿Me entiendes? Yo todavía... Óyeme, yo puedo estar en la posición que soy, todavía le bajo la cabeza a Richie. Con respeto. Con respeto, porque yo sé lo que Richie hizo. La Richie me puede mirar y se puede reír, no se ha charlatado. Yo te vi, chamaquito. Yo empecé esto. Hoy en día los chamaquitos no tienen eso. No digo que todo. No digo que todo. No se ha perdido. No digo que todo. Hay muchos chamaquitos que tienen respeto. Claro. Pero eso se ha perdido. Y lamentablemente, mientras el tiempo siga pasando, se va perdiendo esos principios. ¿Sí me entiendes? De respeto. Yo, 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 yo de verdad te digo que, que, de otro día le escribí a Mikey Perfecto. Wow, en serio. Lo saludé. Eso es un buen dato. No todo el mundo, no todo el mundo hace eso. Y Tweet to Get Funky fue un grupo legendario. A Mikey Perfecto le tiré, le, 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 lo seguí. ¿A quién más le hablé? De las mejores voces del género. ¿A quién más le hablé? Yo le hablaba un montón de gente del género. ¿A quién más? A Mr. Eddie. A Cheta. Ah, bueno, a Cheta, pero Cheta es mi padre. Ah, y él, ayer hablé con Eddie D. ¿Con Eddie? Ahí hablé con Eddie. Espérate, ojo, ojo, escuchen bien, ojo, espérate, déjame acomodarme. Hablaste con Eddie Avila, Mr. Eddie D. Yo no quería dar esa noticia, esa noticia era para mí personal, yo quería publicarla. Ya lo dijiste, te voy a enseñar una cosa, porque ya tú estás aquí. Valen, venga acá, Valen, que esto es algo histórico. Te voy a enseñar una cosa, porque ya tú estás aquí. Ajá. ¿Me entiendes? Ojo, ojo. Ya tú estás aquí, espera un momentito. Y yo espero, no, vale, vale, Valentino, que este Tiki se comunicó con el terrorista de la línea, yo como un fan, le tuve que tirar una foto, esa cámara me hace ver como una estrella. Como lo quiere, papi. Papi. Y, espérate, espérate, ese soy yo, arriba. Este es Niki. Y ese es Eddie D. Obviamente, la pose de él no es la mejor, porque él está en movimiento, y el pana, pues, lo cogí un poco raro, pero papi, la felicidad fue grande, porque el pana yo no sabía de él, hace como, como cinco o seis años, papi, el tipo feliz. Imagínate. Contento, ¿sí me entiendes? Eddie D. Nadie tiene esto, nadie. Nadie. Todo el mundo se pregunta, muchachos. ¿Dónde está? Ahora, está igualito, igualito. La pregunta, ¿qué está haciendo? No te dijo si es que estaba. No quise, no quise molestarlo, no quise molestarlo, no quise hacerle una pregunta como, ¿qué estás haciendo? Porque siento que... Piensa que lo estás llevando para eso. Sí, o sea, no quiero, no quiero que... Yo estoy seguro que mucha gente cuando lo ve, le está preguntando exactamente lo mismo. Sí, yo solo quería decirle, papi, qué bueno. Puro, puro. Qué bueno verte, qué bueno hablar contigo, qué bueno que estés bien, qué bueno que estés por ahí. Yo lo veo súper bien, bro. Obviamente, todos tenemos nuestras cosas que queremos aspirar. Yo tengo... Yo he hecho muchas cosas en la vida, pero yo quiero ser más cosas. Todos tenemos nuestros demonios adentro, nuestros esqueletos en el closet, nuestras guerras internas. Pero el pana sabía súper bien, bro. Así que yo tengo... Yo... Todo el mundo preguntando dónde está David, yo lo vi, papá. Para terminar la pregunta, ¿vendrá el diario? Papi, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si viene por ahí? Y si te llamo y te dice, oye, Niki, el diario viene, ¿necesito un tema tuyo? ¿O comiste el diablo y la pa'l diario? Papi, yo grabé pa' los 12 discípulos, tengo que hacerlo. ¿verdad? ¿Verdad? Niki es parte de los 12 discípulos. Yo soy de los 12 discípulos, papi. Este, del tema legendario. Quítate tú pa' ponerme yo. Papi, el pana me llame, hay que meterle. Y también, ¿fuiste a los Grammys, Latin Grammys, cuando te acuerdas, con las camisas de los salseros? Papi, fíjate, yo no fui a ese evento porque yo estaba al garete, para ese tiempo era cuando yo estaba loco. ¿Y por qué no fuiste? ¿No te acuerdas? Porque es un dato histórico, porque Niki no fue cuando fue Tejo Calderón. Por irresponsable, por loco, quién sabe dónde estaba yo metido, pero yo me perdí eso. Y él me invitó, yo me perdí eso. Aburo el gabán. Gracias. Es Verde Olivo. Es Verde Olivo. Es Verde Olivo. Niki. Mira, si tú supieras el dato histórico que nos acaba de dar Niki, te cae el pata. No, no, mucho, mucho. Niki, siempre es como que un super mega kikeo, hacerte un backstage, entrevista, una conversación de panas, porque Niki no es un artista formal, que siempre está como que, sí, mira, te venimos con un tema, no, güey, que es como que era, cabrón, ¿qué pasó? Y yo creo que eso es lo que los fanáticos están consumiendo, lo natural, orgánico, la naturaleza del artista, ya pasamos esos tiempos de la formalidad. Lo metido de Niki es que cuando nos encontramos, como que nos olvidamos de todo lo que es la música. Como se olvida hasta que es famoso, ¿verdad? Y es como esos recuerdos, esas cosas. Los recuerdos, las cosas, ¿te acuerdas la lancha con Cano Blanc? Cuando el Big Blanc. Papi, sabes que el otro día yo lo vi a él, el otro día lo vi a él, él está viviendo en Costa Rica. Eso se puede decir, eso se puede decir. Y en una casa en Costa Rica. Y en una casa en Costa Rica. Ah, tú sigue hablando con Cano. No sé si se puede decir, no hay quien ni quiere ver la verde. O sea, él, 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 él tiene, se llama Natural Green, Natural Green, es una supermansión natural, que él la alquila para pareja solamente. y eso está en la selva y eso lo, por ejemplo, la semana pasada estaban los conalleras ahí. Ah, brotá fuego. Papi, es un castillo, pero es natural, entiendes, tú ves los monos, aquello está cabrón. Él me dijo algo así, él me dijo algo. Y tú caminas de aquí a la puerta, estás en la playa, tú solo. Voy a terminar esta entrevista ahora mismo. Porque ya, sí, ya son otros detalles. Du-ri-simo. Ojo, esto es una exclusiva con Nicky. Ojo, 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 Mario Villay, Valentino, íconos también. Hermano. Que by the way, nos tenemos que sentar a hablar todos juntos, porque ustedes tienen historias, pero que para 16 años, es más largo que la serie de Nicky. Contigo yo no me, otra vez por poco no terminamos. Que esa entrevista, que by the way, tengo como 12 entrevistas sin subir, ahí está la de Coyote y Mario, que vienen pronto todas, vienen, vienen, no de verdad que no vienen. Me senté con Coyote y Mario y tuve como dos horas y pico y de momento, ¿cuánto? ¿Dos horas? Ah no, papi, que termina el este y terminamos. Pero ya vamos por horas y pico. Si no se quedan peados. Pero Mario, una persona, te admiro mucho, y lo amo mucho, y Valentino otro hermano más que me ha dado la música, en la música no se encuentra mucho hermano. Te voy a decir algo, para ti un momento, mi gabán y tus pantalones, ¿qué tú crees? Mi gabán y tus pantalones, ¿qué tú crees? Era eso, era eso. Nos combinamos así a la vez, pero de maldad, pero se llama energía, papá. ¡Wow! ¡Durrisimo!